Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y siendo las 20 horas con 8 minutos, este día 9 de julio del 2019, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Quisiera, antes de pasarle el micrófono a nuestro señor secretario, el doctor José Sosimo Rosco Rosco, pues decir que estoy muy contento de que tengamos la sesión del día de hoy. Realmente cuando esta directiva dio inicio el año pasado, buscamos que pudiéramos abrir espacios para aquellos elementos que le dan identidad a nuestro Estado de Jalisco. Y desde entonces identificamos el caso de la Minerva como uno de los referentes importantes que tenemos dentro de nuestro territorio, uno de los elementos que dan sentido a nuestra ciudad. Y a Manuel Falcón yo tuve la fortuna de conocerlo a inicio de los 90, él fue mi maestro de comunicación para todas las actividades que después desarrollamos en el Bosque de la Primavera y Comunicación de la Ciencia. Y desde entonces lo fui siguiendo muy de cerca y después vi que en sus cartones se empezaba a hacer cartones de, pues, diosas y dioses y de Saturno, de Mercurio. Y dije, bueno, yo creo que él nos puede venir a hablar. Y cuando contacté con él, pues me dio la feliz noticia de que había esta posibilidad y me da mucho gusto, Manuel, que estés con nosotros aquí en esta institución. Bueno, le turno la voz a nuestro señor secretario para que sea tan amable de conducir nuestra sesión académica del día de hoy. Muchas gracias. Bien, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a su sesión académica del día de hoy, martes 9 de julio de 2019. Tenemos la conferencia Minerva, la diosa pagana de los zapatillos, historia y símbolo urbano, a cargo de nuestro invitado, Manuel Falcón. Esta sesión académica se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día. Apertura de la sesión, lo cual ya se ha hecho por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Tengo el agrado de presentar a los integrantes del presidium, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente, Manuel Falcón, invitado y conferencista, doctor José Sosimo Orozco Orozco, el de la voz, secretario general. Agradecemos la presencia del maestro Martín Almadez, director de profesiones del Estado de Jalisco y representante del ciudadano gobernador del Estado, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. También agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro. Ella es, como dijimos, expresidente, al igual que el doctor Eduardo Velasco Briceño. Bueno, pues es, desde luego, importante para mí este día porque tengo el honor de presentar a Manuel Falcón. Él es caricaturista y comunicador. Nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 1957. Desde junio de 1976, reside en Guadalajara. Ha desarrollado su trabajo creativo en diarios como El Occidental, Siglo XXI, Público, La Jornada, Milenio, Mural y La Crónica Jalisco y es conductor del programa El Acordeón en Radio Universidad de Guadalajara. Recientemente, en la Feria Internacional del Libro, 2018, fue reconocido con el homenaje de caricatura La Catrina durante el Encuentro Internacional de Caricatura e Historiet. Pues, para esta conferencia, Minerva, la diosa pagana de los zapatíos, historia y símbolo urbano, a cargo de nuestro invitado, como dijimos, Manuel Falcón, cedemos la palabra. Bien, pues, muchísimas gracias por su asistencia. Llegamos barridos porque estábamos con la noticia de que renunció Carlos Urzúa a Hacienda y tuve que hacer la caricatura antes de venir. ¿Alcancé? ¿Verdad? Se cimbró, el dólar pasó de 18 a 20 pesos en dos segundos. Ya saben que no influye lo político en México, no tienen nada que ver la grilla. Se empieza aparte, pero siempre nos pega. Bueno, déjenme decirles que agradezco mucho la invitación del doctor Curiel y, bueno, de la Sociedad de Geografía y Estadística. Yo creo que es de las más caricaturizables y más caricaturizadas la Minerva para hacerlo como referente de muchas situaciones políticas que ha habido en Jalisco. Yo soy, digamos, de profesión caricaturista político. Digo, dentro del género del dibujo del humor está el cartón político que es sobre la opinión pública. Y pues hay algo que tiene la Minerva es que es un referente de la opinión pública. Desde que tengo la edad de la Minerva, ahorita que me recordó al año de mi nacimiento aquí, el doctor Sosimo, ¿verdad? Sí, andamos igual de bigote. Tengo la misma edad más o menos. Para entonces decirles que, aunque soy caricaturista y aunque estudié la carrera de comunicación en el ITESO, me atrajo desde siempre la mitología grecorromana, ligado a un interés muy grande en las etimologías grecorromanas. El origen de las palabras me parece a mí que es la clave, la historia, incluso del alfabeto, escrito, del oral. Creo que está ahí el nacimiento de la conciencia humana, la inteligencia, en fin. Junto al estudio desde la secundaria prepa de las etimologías me tocó un buen maestro, el maestro Almaraz, me acuerdo. Y nos dio sobre todo buenos textos. Entonces, era obligado por las etimologías, las mitologías grecorromanas. Los que saben de los dioses de la mitología griega, conocen este trasvase que se hicieron los del Imperio Romano cuando, vamos, invaden toda Europa, incluida Grecia, absorben la cultura griega y absorben sus dioses, pero los transforman, digamos que les añaden. Pasan a un nivel muy diferente a como era tratado con los griegos. Los griegos no era un pueblo guerrero. Los espartanos sí, pero los griegos eran un pueblo sobre todo muy culto. Yo creo que inventaron todo, bueno, menos la sociedad de geografía y estadística. Yo creo que inventaron todo en el área del conocimiento. Y sin embargo, dicen muchos, ¿cómo es que un pueblo tan inteligente como los griegos creían en que los dio Afrodita y que nació de la espuma del mar y Zeus allá en el Olimpo aventando rayos? ¿Cómo si eran tan inteligentes pueden creer que Atenea, Palas Atenea, nació de un parto porque tenía una migraña, Zeus, y nació de la cabeza de Zeus, Atenea o Minerva? ¿Cómo creían en eso si sabían perfectamente la lógica, el logos? ¿Qué ocurría ahí? Bueno, desde ahí podemos partir en ese contexto y hacerlo como introducción. El referente que tenemos en Guadalajara se debe, como siempre la política en México nos cruza de lado a lado, que ver con un gobernador como Agustín Yañez Telgadillo. Agustín Yañez, por fortuna, escritor, gente de un nivel clásico o neoclásico, diría yo, formado en el Colegio Nacional, Colegio de México, donde conoció a Alfonso Reyes, traductor de la Ilíada, traductor de las mitologías griegas, muy clasicista en cuanto a las fundaciones de nuestra cultura occidental. Y ahí debió venir muchos de sus referentes para pensar en la Minerva. Agustín Yañez, yo siempre digo, qué bueno que fue este gobernador y no fue alguien como, por ejemplo, Emilio González Márquez, porque yo creo que tendríamos ahí una botella en lugar de la Minerva, ¿verdad? Sin embargo, genera muchas dudas de cómo, cuándo, por qué eligió una escultura como la que es ahora nuestro referente urbano, y no pensó en otra, pues, digamos, figura más nacionalista. Por ahí quisiera yo empezar mucho de lo que quiero platicar y, por supuesto, luego quiero dejar espacio para sus preguntas. Pero es, el arranque está en este clima de la época de los 50's de Agustín Yañez, que fue funcionario y escritor, su novela fundamental, Al filo del agua, que espero que todos la conozcan, ¿verdad? Porque si no, ahorita se arrancan a leerla. Casi podemos decir que la Minerva está al filo del agua, está en una fuente y en el agua. Y tiene mucho que ver, ahorita lo vamos a ver, con las nociones de las mujeres o de género de Agustín Yañez. El gran escritor, Agustín Yañez, fue secretario de Educación Pública con Díaz Ordaz, uy, del 64 al 70. Le tocó el 2 de octubre del 68. Muchos lo criticaron y lo hicieron menos a raíz de esos acontecimientos del 2 de octubre de Tatelolco, porque no dijo ni pío, ¿verdad? Más bien se solidarizó con Díaz Ordaz. Y pues uno sabe que el temperamento del poblano, pues hijo, le dicen perico y poblano, no lo agarras con la mano. Era fuerte. Y don Agustín Yañez era más bien alguien de temperamento pacífico, escritor, intelectual, funcionario intelectual. Estas figuras que todavía se alcanzaron a dar en el PRI antiguo, como don Jesús Reyes Heroles, que también era escritor y a la vez funcionario, que entre paréntesis abrió las puertas para todo el pluralismo que vivimos ahora, que espero que no esté en riesgo. Bueno, Agustín Yañez es en su etapa de gobernador de Jalisco, él estuvo del 53 al 59, 1953 a 1959. Antes que él había estado González Gallo, después de él vino Gil Preciado. En ese periodo, él realiza, propone como, pues, escultura de bienvenida para la ciudad a la Minerva. Se acuerdan que ya estaban los arcos, ¿no?, de Silvano Barba. También con una resonancia romana, el arco romano, desde la época de los grandes Vespasiano y los grandes Dioclesiano, para regresar de sus campañas de invasión, de guerra, pues, cada vez que volvían, erigían un arco conmemorativo de la campaña que había ampliado el imperio. Somos herederos nosotros, porque en realidad el latín, ustedes saben, se convirtió, después mezclado con muchas fuentes y las etimologías griegas, en el español, que ahora hablamos todos. Por eso decía Jorge Luis Borges que todos somos griegos, grecorromanos, judio-cristianos, en América Latina. Y dicen América Latina, como si todos habláramos latín, yo creo que nadie hablaba, pero incluso a los gringos, a la música, le dicen la música de los latinos. ¿Cuál latín hablan? Pero bueno, se refiere a eso que nos puso nombre el Imperio Romano. Ellos le ponen nombre a España, Hispania, en el latín. Sin embargo, hay que decir que la Minerva no es de origen latino, no viene de la cultura latina, es de origen etrusco. Etruria, o los etruscos, son el antecedente del pueblo romano. ¿Recordarán ustedes, en las leyendas del origen, es Rómulo y Remo amamantados por una loba? La loba capitalina, que es una escultura que sobrevivió a derrumbe del Imperio, muestra ahí dos gemelos, Rómulo y Remo, amamantados por una loba, que son los que fundan Roma y el Imperio Romano. Sin embargo, la diosa, digamos, es de origen etrusco. ¿Qué significa esto? Que su nombre, y por ahí empezamos, las palabras son claves, Minerva, es etrusco, no es latín. Y Minerva, porque no tienen vocales en los etruria, significaba mente. Lo ligaban con los asuntos de la inteligencia a la diosa. Y era una diosa protectora, lo vamos a ir viendo, que se fue haciendo más compleja con los romanos. Pero bueno, en una primera, digamos, introducción al momento en que decide Agustín Yañez, es crear una escultura de bienvenida para Guadalajara. Se plantea también el problema de la vialidad. Ya ven que aquí en Guadalajara está muy fácil, la zona monstruopolitana cada vez crece más, y los automóviles, es una alegría andar en la calle todos los días, en el hormiguero que se convirtió ya. Pero entonces también había problemas, y se hizo el asterisco este entre las calles de López Mateos, López Cotilla, Golfo de Cortés, Circunvalación Agustín Yañez, precisamente, la avenida Vallarta, que confluyen en la glorieta del arquitecto Julio de la Peña, soluciona un problema de vialidad a la entrada de Guadalajara con la glorieta de la Minerva. La palabra glorieta, no seas coqueta, no viene exactamente del español, es francés, glorieta. Y arquitectónicamente, los que son arquitectos saben, viene de un arquitecto francés que reconstruyó todo el París con el emperador Napoleón III, el que nos invadió, Hausmann. Él creó esa idea de crear glorietas para hacer espacios con frescos en la ciudad, fuentes, jardines. Fue de los primeros, este, arquitecto parisino, Hausmann, en la idea de rescate urbano, podemos decir. Y entonces servía la glorieta para dar la bienvenida a los foráneos, digamos, con una, pues, efigie como la que están viendo ahí. Ahí, atrás están los arcos. Y decidió ponerle un pedestal, pues, que está gigante, las esculturas de ocho metros, pero el pedestal ya lo eleva muchísimo, donde se lee justicia, sabiduría y fortaleza, custodia en esta leal ciudad, ¿verdad? No sé por qué el orden de las palabras, porque va en segundo lugar sabiduría y primero justicia. Yo, si le hubiera puesto primero sabiduría, ya van las dos, que sí. Pero empezó con justicia, porque algo debe haber traído en mente, don Agustín Yañez, justicia, sabiduría y fortaleza. Y luego aparecen en el pedestal los nombres de dieciocho tapatíos que le parecieron a él, han colaborado, colaboraron, pues, con, sobre todo liberales, con la formación de la identidad tapatía. Bueno, traigo los nombres, pues, los podemos leer si hay interés. Pero cuando uno empieza a hablar de calles, como dicen, me dan López Cotilla, pues, José María Vigil, Ignacio Le Bayarta, en fin. Hay que preguntarse, les decía, ¿por qué escogió Agustín Yañez esta diosa? En la época en que empieza a, más o menos, calcular si convendría poner una escultura o algún otro tipo de mensaje arquitectónico bienvenida, conoce a Joaquín Arias, un escultor de San Luis Potosín, que junto con Torres Bodet, que en ese entonces estaba en la Secretaría de Educación, era subsecretario Agustín Yañez, se ponen a discutir sobre cómo hacerle para que, sin apabullar a los arcos de Silvano Barba, crear un símbolo de bienvenido. Y entre esas discusiones, pues, Torres Bodet, se acuerda, el gran poeta también, funcionario, también esta mezcla de funcionario intelectual, creador de los libros de texto gratuito con López Mateos. Entre ellos, más o menos, le dan la idea de que tenga una entrada amable, una figura femenina. Y bueno, pues, entonces, entre la formación neoclásica, clásica de Agustín Yañez, luego piensa, muchas ciudades de Europa tienen esculturas de la Minerva, o de Atenea. Les recuerdo que es Atenea, la de los griegos, y la adoptan los romanos y la convierten en Minerva. Atenea, podemos decir que tiene muchísimos más atributos, mucha más compleja, mitológicamente hablando, que la Minerva. Los romanos eran mucho más prácticos, los griegos eran mucho más intelectuales, mucho más abstractos, mucho más simbólicos. Los romanos eran los de la maquinaria, los de la guerra, los de, lo quiero para ahorita, pragmáticos. Bueno, el caso es que decide, entonces, elige la figura, en un ambiente en donde, en México, había un gran nacionalismo que había impulsado desde la época de la, posterior a la Revolución Mexicana, ustedes se recordan del gran José Vasconcelos, fue un gran, no solamente creador de la Secretaría de Educación Pública, sino un gran impulsor de la noción de que con la educación nos salvamos todos. Y sigue teniendo la razón, creo yo, pero bueno, la grilla, por ejemplo, a él mismo lo trastornó a tal grado que se volvió lo contrario en su biografía, acabó apoyando a Hitler y a los nazis, nomás con eso les digo todo. Creo yo, ya trastornado por lo mal que lo trató el sistema político mexicano. Él quería ser presidente. También error en su parte, porque un intelectual creo que debía ser fiel a su materia intelectual y no a la grilla, que sí, es tremenda. Bueno, el caso es que, digamos, para pensar en una figura como la Minerva, cabe imaginar una época en que había confianza, en que las ciudades tenían que ser didácticas en su simbolismo. Se podía enseñar, desde que Vasconcelos sugirió a los muralistas pintar los muros, bueno, Orozco, Siqueiros, Rivera, dar clases en los muros a la gente, se embarca todo México en crear el arte para el pueblo. Y esa noción mística de que mediante una escultura gigantesca se va a entender mejor, no sé, cuántas, piensen, cuántas figuras o esculturas del cura Hidalgo hablan todo el país, cuántas cabezas de Juárez, cuántas de Morelos. Se confiaba en la identidad cívica mediante un trabajo didáctico con esculturas y pinturas y arquitectura. Ligando eso, se confiaba en que la gente, pues, se iba a imbuirse de un estado de identidad cívica, de nacionalismo, ¿verdad?, hacendrado a ultranza por México. Estaba por nosotros decir, ahora vamos a debatir si eso funcionó, si funciona en la actualidad o no, es decir, que nos pongan una escultura y si realmente nos va a transmitir ese clave de identidad para nosotros. Pero en la época de los, después de Vasconcelos, los 30, los 40, los 50, hoy eran devotos de las esculturas. Piensen las que hay en Guadalajara. Bueno, me acuerdo de ahí el cura Hidalgo, que es como, el pobre hombre lo tienen en la Plaza de Liberación al Rayo del Sol ahí con la calva, ¿verdad? Es más como una escultura del Loco Valdés que del cura Hidalgo. ¿Quién se acuerda del cura Hidalgo? Todo el mundo se acuerda de la Minero. Hay otro por allá de Mariano Otero. Hay otro por allá de, traten de acordarse de las esculturas efigies personalizadas que hay en Guadalajara y les gana la Minerva en popularidad. Digo, ya está de sobra dicho que gana la selección y corren todos a la Minerva, la selección de fútbol, ¿verdad? Gana el faro y corre a la Minerva, ¿verdad? Nadie corre a la Basílica, al Santuario, ¿verdad? Las de Guadalupe no corren acá. Entonces, la pregunta les decía era que, ¿cómo es que concibe Yañez, siendo Yañez tan conservador en términos de vida privada? Él estaba casado con una maestra, Olivia Ramírez, Olivia Ramírez, que tuvo que entrar en combate con ella por la idea de la Minerva y la religión y la Virgen de Guadalupe y nuestras enseñanzas religiosas. ¿Qué tiene que ver el pueblo mexicano con esta mujer? Bueno, la señora tuvieron que aplacarla con un viaje a Europa para que se diera cuenta que había muchos por todos lados, que no era así como que estaban creando el hilo negro. Y ya más tranquilizado, se pusieron a la tarea de construir todo el conjunto arquitectónico que les digo, solucionó un problema de vialidad de la época y creó la escultura. Entre Joaquín Arias y Pedro Medina. Es un escultor de San Luis Potosí y uno de Aguascalientes. Eso creó un ambiente también de mucha grilla en Guadalajara porque no hay escultores aquí, que no hay jalicines aquí, que no hay gente que le pique la tatlaquepaque, tatonalá. Para evitarse broncas, Yañez se fue a traer uno de fuera. Si te da el dato, al escultor le pagaron, imagínense, 75 mil pesos de la época por la escultura. Que ahorita, pues, por ejemplo, la que, si se acuerdan, por Avenida América es la pluma Vic que está encajada ahí, un millón de pesos. ¿Qué significa? Pues, a esas se las dejo de tarea. O la maceta que está allá por el aranzazú, la cabeza de maceta, cuatro millones de pesos. Entonces, a mí me asaltaron muchas dudas de cómo dio el brinco y se atrevió alguien tan conservador como Yañez para apostarle a la mitología, en este caso, romana. Y bueno, eso tiene que ver con, porque, vamos, mi duda siempre es por qué no escogió a la griega Atenea, que lleva muchos más símbolos que la Minerva. Y ahí es donde entra un poquito la noción de que es una diosa virgen la Minerva, o Atenea, para empezar. Y eso le atrajo sobremaneras. Tiene que ser una escultura no sexy. ¿Por qué? Porque en 1942, en la época de Manuel Ávila Camacho, el escultor Ola Givill crea a la Diana Cazadora, ¿se acuerdan de la Diana Cazadora en la Ciudad de México? Un cuerpazo, que luego se descubrió quién era la modelo, y en efecto había esas curvas en la realidad. Hace una escultura gigantesca de la Diana Cazadora, en 1942, para evitar todas las... En aquel momento, la esposa de Ávila Camacho puso el grito en el cielo, ¿cómo la mujer en traje de epidermis aquí a mitad de Avenida Reforma? Póngale un trapo ahí, por lo menos se da una estopa o algo que no. Tuvo que ponerle... Ola Givill, el escultor, enojado y todo, pues ponerle una especie de tanguita, como para que el golpe de efecto no fuera tan rudo, ¿verdad? Y existía la... ¿Se recuerdan? La Liga de la DC, ciudad femenina, pues que hacía aquel monumento, literalmente, ¿verdad? Con tiro al arco. Era la Diana Cazadora. Diana Cazadora es, para los griegos, Artemisa, otra diosa virgen. No quería saber de pelados, quería saber de cacería. Y retaba a los hombres a que era mucho mejor para la carrera y para cazar que ellos. Y en efecto, tanto Diana Cazadora como Artemisa son otro arquetipo de diosa virgen. Más de acción, más de movimiento. Entonces, creo yo, es hipótesis, pero creo que tiene sentido. Para evitar broncas de los sexys, ¿qué tal si hubiera puesto ahí, en lugar de la Minerva, a Venus? O a Frodita. Saliendo de las espumas desnuda. Pues así le hubiera ido allá, y con la Minerva, la esposa, ya verlo divorcian. Entonces, creo yo que influyó mucho la Diana Cazadora para decir, necesito algo más sobrio, tapadito, tapadito, recio, ¿verdad? Y que a la vez sea femenino y amable en la entrada para la ciudad. Y eligió Atenea o Minerva. Y creo que fue un acierto porque es la diosa, digo, de la inteligencia sobre todo. En la mitología griega, que es donde toman los romanos a Minerva, Zeus o Júpiter, de repente empieza a sufrir una, ¿se acuerdan de Zeus, no? El del Olimpo, que aventa los rayos como si fueran, este, como las tormentas de ahorita, que ayer en la Igualajara, ¿verdad? Granizo, me imagino que son canicas para Zeus, ¿verdad? O algo así. Zeus empieza a sufrir una migraña tremenda porque se había tragado a una de sus amantes, Metis. Cuando le dicen que Metis está embarazada, que es aquí el equivalente que se comió el lonche, ¿verdad? Se come a Metis, Zeus, ¿verdad? Porque tenía a su esposa, Hera, con los griegos, Hera, con H, Juno, con los romanos, Juno y Júpiter, Hera y Zeus. De repente se da cuenta que ya embarazó a Metis, una de las asistentes de su señora, y entonces se la come. Pero, de alguna manera, piénsese, es mito. El mito es diferente del logos. No está dentro de lo racional, es lo irracional con una narrativa. Dentro de esa narrativa surge que está embarazado de la cabeza Zeus y necesita parir y entonces el hombre ya no puede de los dolores como parto y le mandan llamar su mensajero, secretario particular, era Hermes, ¿verdad? A Efesto o Vulcano para los romanos, que era el herrero de Zeus, el que le fabricaba a todos los dioses, incluso el armamento. Vivía en las profundidades de lo más caliente como en los hornos de la tierra. Sube y con un hacha le abre el cráneo y surge completamente así como se ve en la minera o Atenea y nace inmediatamente con una noción de ser la inteligencia de Zeus más las cualidades de una madre pues como como la minera. ahora lo vamos a ver siguiendo cada uno de sus elementos aquí en la pantalla a ver si ahorita nos la tenemos también otras imágenes pero ahorita lo vemos. Entonces es un parto que ahí les digo es en el área del mito bueno como se va a embarazar un hombre de la cabeza bueno ocurre y así nace la minerva permanece la minerva virgen porque está dedicada a proteger a los griegos o a los romanos pero está dedicada a cuidar de las mujeres está si la ven armada que yo siempre he pensado como bienvenida está medio ruda la imagen con una lanza como estás reina y con un escudo donde encima del escudo está la égida o es la cabra amaltea que es bravísima abajo del escudo está la serpiente erictonio trae un casco así como bienvenida como yo hubiera preferido a venus ¿verdad? ¿cómo estás qué hubo cómo te va? no es una guerrera es alguien que está hecho para la defensa minerva no para la ofensiva para la defensa y sin embargo representa la inteligencia ahora lo vamos a ver cómo está esa oposición por eso yo creo utilizó esas frases Agustín Yáñez justicia porque si era inteligente y era sabia sabiduría le ayudaban mucho a discernir qué era lo correcto pero si no obedecían no estaba pues estaba la fortaleza y ahí vean las armas que trae que para la época una mujer así pues híjole de cuidado ¿verdad? vamos a decir sin embargo uno dice es de bienvenida pues está muy agresivo pero para los que somos tapatíos pues es una protectora muy buena ¿verdad? para que llegó el mencho pues que la reciba ella está mejor a que la reciba alguien más ¿verdad? está protegida y nos protege bueno no quiero traer muchos detalles así como en la Diana Cazadora les decía posó Elvia Martínez Verdalles una chica de 16 años que se veía mucho más grande que su edad porque era un por paso como el de la Diana Cazadora era secretaria en Pemex y la conocía el arquitecto de la ahí también Glorieta de la Diana Cazadora y el escultor entonces posó muchas veces se supo que era la esposa de Jorge Serrano uno que fue director de Pemex Elvia Martínez Verdalles para la Minerva hay muchas dudas de quién posó para el escultor al grado de que como no les gustó a los tapatillos le digo que entró en un ambiente de grilla en cuanto la inauguraron el 15 de septiembre del 57 dijeron no es que tiene un rostro masculino como que está muy cuadrada está muy no les gustó a los tapatillos no está muy machorra y entonces le pidieron ahí al escultor le dijeron si la puedes suavizar maestro hacerlo un poquito más abriendo el gesto de bienvenida y le quitas la lanza o se la pones por ahí por un lado no dijo ya no lo voy a cambiar así como quedó si ustedes quieren hace poco recordaron ustedes la restauración que se hizo de la Minerva bueno hasta ese entonces se le metió mano pero sí quedó igual como está ahí y entonces hubo muchas dudas decía es que es la cara de la esposa del gobernador no muy agraciada la señora y decían no es el gobernador sin lentes el caso siempre quedó en el misterio porque se elaboró fuera de Guadalajara hubo que traerla y hay fotos en trailers toneladas en tres partes llegó la minera desde ahí se fueron sorprendiendo los zapatillos y pues que vine ahí en el trailer como que una lanza y como que una serpiente y como que un escudo y el casco sin embargo bueno les digo yo creo que pensando Julio Lepeña y el mismo Yañez en el conjunto arquitectónico anterior de Silvano va a haber algo que no estorbara los arcos y se combinaron muy bien los arcos son romanos mi nervio es romana la glorieta ese círculo no le quita si hubiera sido un cuadrado no sé creo que hubiera rebotado ahí con los arcos le da esa pues en redondez que nos ayuda mucho como a pensar en un cada que la rodeamos ahí es como si le estuviéramos haciendo en un ritual de danza y con la mina entonces bueno finalmente se construye se inaugura y bueno hay estas discusiones pero con el paso del tiempo empieza a crearse esta noción de que pues la entrada de Guadalajara ya quedó los panistas hicieron un intento de regreso o como le dicen back to the future o algo así de regreso al futuro de crear otros arcos como los de Silvano Barba pero metálicos verdad ya sabemos como les fue con los arcos del milenio dicen porque del milenio pues eso va a tardar en construirse les faltan nada más dos arcos y ya acaban y lo colocaron en la salida de los camiones para la central camionera muy mal pensado ahí están atorados ahí entre ustedes los han visto pero bueno volviendo a la mina creo que mucho de lo que se puede interpretar como digamos de empatía con la escultura de los zapatillos tiene que ver con el simbolismo urbano muchas de las áreas de nuestra zona ya monstruopolitana ya no es una sola ciudad son muy agresivas son feas son repulsivas ustedes piensen hay áreas en donde uno se quiere salir ya en dos segundos de ahí la minerva no la minerva es un espacio abierto a pesar de que ya se acomodó ahí la mercedes benzis se metió una torre y volvieron los espectaculares la minerva con la idea de esa amplia le pusieron que a mi me dolió eso de los magueyes verdad porque la planta del maguey es muy yo sé de la región de tequila y demás etcétera y los charros pero me pareció que eran mejor las flores yo estaba más amable con las flores que era la ciudad de las flores ese concepto me parecía más pertinente para la minerva pero bueno Aristóteles opinó que el maguey y Emilio que tan duro le pegan al tequila que barro entonces bueno dentro del simbolismo urbano mucho de lo que nos agrada es lo que está amplio y ajeno a pues el abandono y la minerva creo que junto con los arcos a pesar de que ya quedó pues ya no puede ser vamos en sus funciones de bienvenida pues ya no puede ser entrada ni salida donde quedó la entrada donde quedó la salida quien sabe pero es una referencia extraordinaria en la antigüedad yo lo interpreto así este círculo con la escultura en medio decían es el onfalos que es onfalos en griego onfalos es el ombligo es el ombligo de la ciudad donde espontáneamente corre la gente cuando se siente tapatiza se siente identificada con la ciudad cuando se siente que hay una bronca cuando hay una marcha de los gays todos los de colores ahí van todos amontonarse porque es el símbolo de una marcha de los en fin de los ciclistas con ropa y sin ropa etc van y se juntan ahí porque es como el ombligo el onfalos en la antigua Grecia en un espacio que equivalente a la glorieta que decían tiene que haber en cada ciudad un punto de referencia de que nos dé la idea de origen de la ciudad esto no se creó de la nada es cultural lo creamos nosotros y el ombligo como su nombre lo indica pues el cordón umbilical que nos une a todos el centro que nos permite una identidad y donde nacimos todos es la glorieta de la Minerva como ónfalos ya si analizamos bueno que además es una fuente hay agua en el tiempo de calor que es muy refrescante le ponen pues ese pedestal gigantesco se eleva por encima pues de manera que de encima de los autos de manera que se puede ver desde cualquier ángulo y ya podemos ver si quieren los elementos que yo a veces lo hago a manera de prueba de test tapatío le digo a ver que tiene la Minerva abajo del escudo apenas se ve ahí abajo lo alcanzan a ver bueno muchas veces dicen uno bueno que hace protegiendo una serpiente no es el símbolo de los rumores los chismes en Góra no es el hijo de la Minerva Eric el equivalente a nuestras fábulas para sacar una lección pero el mito generalmente va más al territorio de los sueños los griegos no distinguían en qué momento soñaban y en qué momento estaba activa la conciencia alerta hacían un continuo lo que soñé es cierto y ustedes pueden pensar en sus sueños y decir si los digo o si me acuerdo de ellos a veces no tienen ni pies de cabeza a veces se suena uno de niño aunque tenga ya esté uno pelagartón con la mamá o con la escuela en fin no hay tiempo es atemporal el sueño y el mito participa entonces del onírico el mito y como si es una diosa virgen tiene un hijo la Minerva que es la misma pregunta que luego nos vamos a hacer con la Virgen María pero no me voy a meter en Honduras y Tegucigalpa con eso con la Minerva o Atenea resulta que un día necesita que le repongan pues el armamento que utilizaba Atenea Minerva y va con Efesto que les dije era el herrero del Olimpo era el que tenía el fuelle y tenía los instrumentos martillos y demás para todo lo de fierro y le pide que mejore su escudo que mejore su yelmo la lanza en fin y estando ahí con Efesto se da una escena de acoso viendo la belleza porque vamos aquí está representada de una manera que le gustó a Yáñez pero a los griegos la representaban con una extraordinaria belleza e inteligencia pero no se dejaba no quería tener ninguna relación con los hombres entonces intenta asaltar Efesto o Vulcano la ataca sexualmente pero ella pues muy hábil digamos una guerrera le da una patada y bueno por allá va a dar Efesto sin embargo con esa patada tiene Efesto para venirse Efesto entonces el producto de su venida le cae en la pierna el semen le cae en la pierna a la Minerva o Atenea con mucho asco se lo arroja a la tierra y huye de ahí la Minerva eso que queda ahí nace Erictonio cuando la Minerva se entera que de su roce digamos con como era diosa con la pierna el ataque tiene un hijo regresa a protegerlo y se lo lleva como se da cuenta que la va a castigar Zeus porque va a pensar que si tuvo algo que ver con relación con Efesto y ella tiene que mantenerse virgen en fin la disfraza de serpiente y baila oculta con unas amigas que luego ahí es otra narración cuando las amigas se dan cuenta que es una especie de serpiente bebé bebé serpiente y por eso se ve protegida ahí la serpiente más que algo peligroso pues algo está asustada la serpiente como si fuera el bebé de la Minerva pero eso representó en la antigüedad las serpientes eran sinónimo de curación curaba la serpiente el veneno de la serpiente podía tanto servir bien trabajado por Esculapio por Hipócrates por eso ustedes ven en los símbolos de los laboratorios unas serpientes enroscadas en verdad en el caduceo porque eran sinónimo de curación si no te mata te curas y esa es la idea del hijo de la Minerva de Richtonium la Minerva entonces añade a sus propiedades la de la curación ahora se dice resiliencia porque no solamente es curarse de algo físico sino psicológico es decir alguien que tenga un trauma traum la palabra es alemana significa sueño alguien que tenga un trauma una idea fija la cura la serpiente de la Minerva hay episodios donde se nota que va y pica alguien y se transforma esa persona y sana o se le quita su obsesión que eso nos vendría bien a los zapatillos ahí a la hora de pico de la Minerva manejando un piquetito de la de Richtonium el escudo de la Minerva a ver si puedes poner la otra que estaba anterior ahí está si alcanzan a ver ahí la cabra amaltea es una cabra si se fijan cuenta también el mito que Zeus el padre de la Minerva fue amamantado por una cabra esa cabra la cabra amaltea como en el mito o en la narración el papá de Zeus lo quería matar vamos a decir Cronos quería matar a Zeus porque el oráculo le dijo en cuanto tengas un hijo varón te va a sustituir entonces se comía a sus hijos en la mitología romana lo vemos en Saturno devorando a sus hijos se comía a sus hijos pero la diosa esposa de Zeus le disfraza al hijo con una piedra y manda a Zeus en una barca con unas pastorcitas que luego se repite la escena con Moisés en la cuna se acuerdan para que no muera en fin o cuando Herodes quiere matar a Jesús en fin esas escenas de que el niño acosado por el poder y cuando muere la cabra maltea Zeus convierte en super poderosa la piel de la cabra y la cabeza de la cabra de la maltea entonces se la da se llama la égida se la da a Minerva para que cubra su escudo que lo hace lo hace impenetrable está blindada digamos con esa cabra maltea otra de las características ahí que podemos ver también es el casco de la Minerva no es propiamente como lo usaban la diosa es más bien de espartano ese casco porque ella era un yelmo el yelmo es todo circular desde arriba hasta abajo y nada más se veían los ojos de los soldados pero como había que mostrar el rostro femenino porque si le hubiera tapado yo creo que se hubiera enojado más los tapatillos con Yañez hizo un arreglo el escultor entre pues lo que podríamos llamar un casco de Alejandro Magno con pues el yelmo de la Minerva y creo que bueno la curva como copete de Peña Nieto le quedó bien trae trae una especie de pectoral a ver si podemos ver de la otra de frente que ese también es la piel de la cabra amaltera entonces el pecho está protegido también de cualquier asalto pero también la vuelve fría para el amor para las relaciones con los pelados vamos a decir o para las relaciones de afecto porque ella es inteligencia pura es solamente lo intelectual por eso los griegos luego los romanos tenían que complementar con otra diosa las facultades de una decía bueno ahora ponle Afrodita o Venus y ahí equilibras el cariño que nos hace falta a todos con la inteligencia que nos hace falta a todos entonces el simbolismo de alguien de género también podemos decir ahora que se habla del concepto de género ustedes lo habrán escuchado a propósito de los feminicidios no es una referencia gramatical el concepto de género viene de la antropología y significa que una parte de la humanidad es sometida por otra las mujeres son sometidas por los hombres es el machismo patriarcal que somete a las mujeres en las costumbres de todos los pueblos de todos en el origen está por la fuerza bruta pues es obvio que se someten a las mujeres entonces ese machismo patriarcal digamos es el que de alguna manera justifica la presencia también de la diosa con intelecto ¿verdad? por decir no solamente por eso le decía justicia sabiduría fortaleza pues tiene sabiduría pero tiene fortaleza a la vez y tiene que defenderse a ella bueno él decía el símbolo de género para el concepto de género entonces es un concepto político que ahora vendría muy bien para las manifestaciones feministas o de las mujeres que hablan de feminicidios porque recordarán que hubo un debate muy fuerte para desclasificar de la palabra homicidio la de feminicidio se oponían los abogados y decían no es que es lo mismo es matar a un ser humano no 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 si es de mujer es diferente y ya lo sabemos ahora con la violencia intrafamiliar que también está representada la violencia intrafamiliar en los griegos y los romanos con Medea pero es otra historia entonces bueno aún a esta figura la parte intelectual y la parte de fortaleza de ánimo entonces bueno más que un concepto religioso porque decían es que es una diosa pagana recuerda algunos debates con sacerdotes católicos como que adorando a una diosa romana cuando los romanos nos pusieron una recia a toda la bola de mártires bueno lo que ocurre es que no nada más es la la relación con la religión esa parte del mito mitología y religión no son lo mismo digamos que van por dos vías más que una diosa es un amuleto la Minerva desde su origen Zeus la pensó como amuleto para protección de los seres humanos de hecho muchos traían algunos de los elementos de la Minerva o la cabra maltea o la serpiente o el casco pero esta idea de talismán de amuleto era lo que más le convenía a la Minerva ahora para nosotros los zapatillos pues por supuesto como que la idea de amuleto bien explicado se llama lo que produce una escultura así un efecto apotropaico a ver si no hago muchas bolas pero es un efecto apotropaico significa alejar los malos espíritus sin hacerlo de mucha superstición cuántas veces no tenemos nosotros algunos elementos que dicen no con esta medallita se me me la cuelgo de coche y evito choques y con esta no sé patita de conejo me gano la lotería en todas las culturas superviven elementos supersticiosos más o menos sin preocuparnos demasiado y va más por esa línea la Minerva como amuleto más que como diosa que hay que rendirle pleitesía o hay que darle oraciones o hay que no es decir no rivaliza con la virgen de Guadalupe por ejemplo o que es también una diosa virgen podríamos decir o es una idea de virgen madre que les digo el misterio es como virgen madre es un oxímoron no porque hay una explicación ahí detrás en la narrativa mítica que la justifica bueno les decía que en el concepto de género se discutió cuando yañas en el origen de esto les decían que voy a meter una anécdota personal cuando se creó el periódico mural yo estaba en el periódico reforma allá en la ciudad de México nos reunieron los regiomontanos porque es de origen regiomontano en México y habían creado reforma por estar en la avenida de reforma y llegó el momento en que dijeron vamos por Guadalajara pero como le ponemos al periódico y se armó un debate fuerte en la mesa estaban en ese entonces no políticos Santiago Krill Felipe Calderón Miguel Ángel Miguel Ángel Granado Chapa Loaesa Sarmiento de aquí estaba Jaime Sánchez Sarrein en fin muchos escritores y periodistas y pues empezó ya saben a ver Jalisco maguey tequila charros ojos tapatidos y qué va no échenle échenle y te había un pizarrón y ahí estaban descartando pero pues no salía como tequila y el caricaturista Paco Calderón que yo lo tenía al lado el gordo Calderón dijo bueno a mí me llama mucho la atención los murales de Orozco hay que hacerle un homenaje a Orozco ah pues los murales que se llame no no pero en plural pues va a haber vespertino o qué bueno mural y se quedó mural que es esta parte que les digo de utilizar de manera didáctica como se utilizó con Vasconcelos el arte acá en el periodismo dijeron no pues mural mural se quedó y les decía esto porque le llegaron a proponer un charro a Yañez pues si hubieran dicho bueno entras a Jalisco y empezó el mariachi y él no él se negaba a pesar de que si ustedes leen Al filo del agua bueno porque se llama Al filo del agua porque está como ahorita la inminencia de la tormenta ya viene la revolución y va a devastar no solamente al cura que controla el pueblo sino a todas las beatas y a todas las mujeres enlutadas y a todos los seminaristas estaban aterrorizados porque venía ya la revolución se oía el rumor pero no tenían datos fidedignos de si aquello se ve a desencadenar estaba todo al borde al filo del agua en esa novela que es con la que se hace internacionalmente famoso porque tiene una técnica de escritura que aquí bueno ya con efectos literarios copiados de la literatura anglosajona como James Joyce como John Dos Pasos el mismo ya años lo dice se propuso crear con las últimas técnicas de la literatura aplicadas a un pueblito que todo el mundo sabe que es Yawalik que ocurriría si están amenazados en todas sus costumbres dogmas y comportamientos la minerva podemos decir que está al filo del agua pero le proponían entonces un charro ustedes se imagínense que llegan y ven un charro en lugar de la minerva lo hubiéramos perdido ya está una glorieta del charro por cierto ahí en Taquepaque ¿dónde está? este pero fíjense aquí que en el concepto de género le salimos ganando porque es precisamente la minerva uno podría decir es lo opuesto del macho charro aquí llegó el calado el del pantalón apretado más bien es como la mamá del charro que es otra de las cuestiones de los tapatíos la mamita es tapatía y las madres tapatías más representa la que protege al charro la mamá del charro las canciones dolidas todo pueden atacar a las mujeres menos a las madres y no se metan con la mamá de uno porque se arma el charro pero con pistolas es lo más sagrado desde aquella por el brindis del bohemio ¿se acuerdan? de que brindo yo por una sola por esa madre brindo yo porque para el charro la parte esa infantil que Freud estaría encantado de decir porque ahí demuestra sus teorías de que están pero bien pegados este que les digo el ombligo ómfalos no cortan el cordón umbilical que ahora dicen que ocurre lo mismo con los milenials pero no sé bueno entonces se complementa el charro con en mi hipótesis pues con la minerva más que oponerse ¿verdad? porque y creo que lo hubiéramos perdido porque están todos lados ya la música popular vamos a decir el mariachi y todo que no era necesario ponerla en escultura ¿verdad? hubiera sido como una redundancia un plonasmo con los zapatillos en cambio esta saca de balance de entrada que esté algo de la cultura clásica fundadora de la cultura occidental y con el gran referente creo yo que también debe pensar esto el gobernador al decir estamos en la región de occidente y este es el uno de los motivos fundadores del occidente es Grecia y Roma pues lo ponemos el símbolo fundacional de la inteligencia en Roma la minera bueno aquí lo voy a dejar porque traigo más datos pero preferiría oír sus preguntas dudas comentarios bostezos buenas noches a mí me gustaría si nos pudiera decir los nombres de lo que viene inscrito por favor bueno están estas insignias a los lados de justicia sabría y fortaleza custodia en esta leal ciudad y por el otro lado a la gloria de Guadalajara pero los nombres son Francisco Javier en el frente Francisco Javier Gamboa bueno voy a omitir las profesiones porque supongo que ustedes ya las saben pero si no las decimos Francisco Javier Gamboa Valentín Gómez Farías José Justo Corro María Notero Ignacio Leva Yarta Matías de la Mota Padilla Luis Pérez Verdía por detrás Francisco Calderón José María Vigil José López Portillo y Rojas Enrique González Martínez Manuel López Cotilla Salvador García Diego Pablo Gutiérrez Jacobo Galvez y Manuel Gómez Ibarra hay que recordar que en la época lo primero que le vino a la mente al gobernador era como que fuera tapatío netamente no tanto jalisciense sino tapatío entonces casi todos los que mencionó son tapatíos que bueno ya se acuerdan del origen de la palabra tapatío de tres pues fue entre tres digamos entre Torres Bodet el escultor y Llanes y estos son los nombres tenemos tiempo quizás para un par de preguntas más si te parece bien si alguien tiene alguna además les iba a comentar que la escultura en su total todo glorieta todo incluido el conjunto costó en esa época en 1857 un millón doscientos cincuenta mil pesos que tal como la línea tres si preguntarle este no se pensó en hacer algún recinto algún espacio como museo que hubieran algunas esculturas o bustos en el interior como está por ejemplo el ángel de la independencia en México gracias fíjate que hora que mencionas el ángel de la independencia y que mencioné a la Diana Casadora porque era esa época en que claro es de 1910 es idea de Porfirio Díaz pero es una columna romana y la escultura y la escultura es ni qué la victoria pero todo el mundo dice el ángel claro trépate en la columna y luego como que tiene pechos el ángel ah caray me bajas te bajas corriendo pero digamos es porque lo ves desde abajo y dices no pues es un ángel por las alas es la victoria al hada que se acuerdan rescatan unos arqueólogos británicos en el Partenón Partenón es el templo de la Minerva Partenón es Virgen el Partenón era el templo de la Virgen Atenea o Minerva la ciudad ahorita les digo le da su nombre a Atenas no se construyó un museo porque precisamente hubo resistencia a la presentación desde la inauguración a lo que les parecía algo muy pagano verdad era un pueblo muy religioso católico como los tapatíos entonces hasta ahí la dejó Yáñez dijo bueno si luego viene alguien obvio que va a crecer la ciudad y quiere utilizar símbolos urbanos para dar la bienvenida a los foráneos pues adelante claro llegaron los panistas pero el escultor Sebastián ahí se aventó una escultura queriendo repetir el concepto de arcos pero en un pues creo yo arte contemporáneo que yo tuve ocasión de hablar con él de discutir con él y prácticamente en cada estado hay una escultura de Sebastián el hombre está multimillonario que era él busca la geometría sintética él está por ejemplo en contra de este esto está enmarcado si me preguntan en el arte realista uno entiende lo que está viendo pero si uno ve allá y ve los arcos de Silvano Barba y dice uno bueno mira y te puedes subir hay un cuarto de bandera ve allá los arcos de allá a ver por donde te trepas por donde los ves es otro momento y otro y no se logró pues mira paradójicamente terminar concluir bien menor Falcón en donde vamos a ver el día de mañana sus caricaturas y si hay alguna publicación es de usted que podamos adquirir este síganme en Twitter o en Facebook en Twitter es más fácil arroba Falcón Boy o Boy con Falcón Falcón Boy B Chica O Y van a ver la caricatura de la renuncia de Urruzúa que se baja del barco y se enoja lo observado se enojó como que te me vas y no dando un portazo ya lo sustituyó pero se cayó les digo el dólar se cayó la bolsa en fin esa es la caricatura maestro de mañana ahí la puedes ver en esta cuenta en Facebook soy como Manuel Falcón y hay una ruta que puede entrar cualquiera Falcón Boy B Chica O Y todo pegado punto com ahí publico todas las caricaturas que voy publicando diario diario publico digo sin presunción desde la época de Flavio Romero de Velasco empecé a publicar diario y me propuse no dejar día sin que se me fuera la nota el primero por cierto caricatura que hice aquí en Jalisco era Flavio Comonerón quemando el centro se acuerdan que tumba todo el centro de Guadalajara para poner el rabito de porqué que ahora uno dice pero como ahí estaba el ring de box ahí estaba la de lucha libre ahí estaba el mercado antiguo eran unas construcciones bellísimas pero el hombre le entró la época de López Portillo que admiraba Quetzalcoatl y ese hizo amigo de Margarita López Portillo y entonces dijo yo tengo una idea de Quetzalcoatl y el sacacorcho este dice no pues es una es Quetzalcoatl elevándose al cielo pues híjole pero dejó como planicia aquello entonces el cartón lo dibujé como Nerón ah pero tenía pocas pulgas el gober ese si no solamente se peleó durísimo los que se acuerden con el líder de la CTM se acuerdan doctor Elio Doro ay el chaparrito y él se dieron unos agarrones digo en el buen sentido digamos pero desde entonces estoy publicando diario hasta la fecha en la cuarta transformación también bien pues muchas gracias Manuel Falcón por entregarnos estos valios conocimientos sobre Minerva la diosa pagana los tapatillos siguiendo con nuestra sesión académica se tiene previsto la entrega de un reconocimiento a cargo del presidente de esta benemérita institución doctor Arturo Julio Ballesteros si muchas gracias señor secretario bueno como es costumbre y la benemérita sociedad de geografía estadística reconoce a nuestros invitados y amigos quiero decir que una de las últimas presencias que tuvo Manuel Falcón aquí en la benemérita sociedad me lo confiaba fue cuando estaba presidiendo don Constancio Hernández Allende esta benemérita institución supongo que bueno que has regresado Manuel en este marco del 155 aniversario la benemérita sociedad de geografía estadística del estado de Jalisco otorga presente reconocimiento a Manuel Falcón por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Minerva la diosa pagana de los tapatillos historia y símbolo urbano misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede cumpliendo así el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia de la cultura Baja Jalisco 9 de julio del 2019 muchísimas gracias maestro bien tenemos una atenta invitación por parte de esta institución el próximo martes 16 de julio a las 8 de la noche tenemos una agradable conferencia chamela un paraíso perdido una esperanza recuperada esta conferencia es a cargo de nuestro consocio doctor José Julio Sierra García de Quevedo y bueno también esta benemérita institución nos ha preparado como ya tradicional un pequeño convivio aquí en un lado de esta casa sede aquí en el jardín y finalmente tenemos el mensaje de clausura de esta sesión académica a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros presidente de esta benemérita institución si muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí pese a la lluvia pese al mensaje de Zeus aunque no haya rayos ahí si bueno o atlaloc más bien dicho aquí a nivel local mesoamericano bueno gracias por estar en esta sesión lo cierto es que en cada sesión vamos redescubriendo realmente el gran valor que tenemos en esta tierra hace pocas semanas nos dimos cuenta del gran valor del hombre de fuego que dejó plasmado Orozco todo su significado alrededor de eso y ahora la diosa de la inteligencia también se ha revelado aquí a través de las palabras de Manuel Falcón muchas gracias a todos por su presencia y siendo las 21 horas con 15 minutos cerramos nuestra sesión académica del día de hoy muchas gracias gracias